Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer una lista de mi top 5 de fragancias oscuras. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Hoy vamos a hacer una lista especial de fragancias oscuras. Así que, pues, vamos a empezar. La primera fragancia con la que vamos a empezar es una fragancia oscura muy peculiar y se llama Black Phantom. Black Phantom es una fragancia, para mí es oscurísima, a pesar de lo dulce que es. Es una fragancia que huele a chocolate, a ron, huele a tabaco, huele a café, huele dulce para comérselo y es una fragancia misterio, oscura, noche, guerra y destrucción. O sea, esta a lo mejor de día es un poco excesiva, esto es como un vampiro de día, ¿no? Esto no pega. De noche es donde esto es imparable, oscuro, comestible, guerrero. Una auténtica barbaridad. A mí esta me encanta, maneja muy bien los tres puntos importantes que quiere transmitir. Uno es la oscuridad, otro es la dulzura y otro es lo sexy. Y lo hace fabulosamente bien. Esta es Black Phantom y es de Killian. La segunda fragancia que vamos a ver hoy es de Andy Tower. Es el Oud Atar de Andy Tower. En este caso es esta botellita mínima que huele a cuero, oscuro, potente, guerrero. ¡Wow! Súper, súper densa, intensa y muy, muy oscura. No es de Castillo de Drácula, ni mucho menos, pero sí es el caballero oscuro. O sea, si la lleva Batman no pasa nada. O sea, que es una fragancia en la que podría llevarla el motorista fantasma. Es un olor a cuero, oscuro, con ud, con especias. Magnífica. O sea, me parece una auténtica pasada. Y esta es el Atar de Andy Tower. La número 3 que vamos a ver es una fragancia de mi amigo Dmitry Vornikov y se llama Mysterious Oud. Esta de Mysterious Oud es una mezcla formidable. Esto es que hay más oscuro y misterioso que el Oud de Laos. El Oud de Laos que es ciertamente ahumado, ciertamente rico, buenísimo, oscuro, rico, 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 rico. Así que esta es una fragancia que literalmente maneja muy bien el punto de oscuridad, con un olor a ud buenísimo. No para todo el mundo, es intenso, es oscuro, está súper bien compensado con especias, está súper bien compensado con una parte de flores cremosas y carnosas. Esto no es ni medio normal. Yo cuando salió la colección, esta que es la primera colección, a mí me gustó quizá más el Coupe de Foudre de Sake, ¿no? Pero esta empezó a conquistar mi corazón y es actualmente para mí la mejor de la primera colección. En este caso, Mysterious Oud, oscuridad, oud, fantástica. No huele nada a cuerosa, sino más bien a una mala oscura y eso es que es apoteósico, una auténtica maravilla. Otra fragancia que está en la línea del Atar de Andy Tower es el Sarwood 01. En este caso es el primer perfume que sacó el Sarwood. Es una fragancia que tiene un oud ya de escándalo. En este caso ya es un poco más Russian Leather en el sentido de cuero, el cuero ruso, que es el que llevaban los cosacos para montar a caballo y que después se quedaba impregnado en la piel y le olía riquísimo. En este caso es menos oscuro y menos ahumado que el de Andy Tower, pero asimismo es mucho más cueroso, pero en vez de ahumado es oscuro. Esto simplemente es el cuero negro después de montar a caballo durante horas, cómo se te queda la piel. Y queda fantástica, queda misteriosa, queda potente. Si uno era el motorista fantasma, esta podía ser Batman perfectamente. O sea que uno lo podía llevar el motorista fantasma y el otro Batman. En este caso yo diría que más Batman es esta y más el motorista fantasma es la de la Atar de Andy Tower. Literal, esto es una de las maravillas de las maravillas, uno de los mejores perfumes que he oído en mi vida. Y obviamente para concluir no puedo dejar de incluir a Iron Duke de Beaufort. En este caso Iron Duke es una mezcla salvaje de pólvora, madera, un poquito de alcohol, de alcohol de ron o algo así. Y simplemente no puede ser de otra manera. Que es una bomba de oscuridad, alfa, sexy, espectacular. Y desde luego me sorprendo porque cuando hago reseñas y hago colaboraciones, no sé por qué siempre acabo sacando esta. Es sorprendentemente alfa, sorprendentemente oscura, sorprendentemente masculina. Pero sorprendentemente versátil porque me sale en un montón de combinaciones. O sea que os invito muchísimo a probarla. Necesito un rato, esta media hora, tres cuartos, para que se te asiente la primera vez en la piel. Porque la primera vez que la olí yo me pareció un horror. Pero media hora después pues me la llevé. O sea que aquí está, aquí la tengo y es una de las que más me pongo. Así que bueno, pues esta es la quinta y última de las fragancias más oscuras. Y os invito muchísimo a probarlas todas y a que me digáis qué opináis. Así que bueno, pues hasta aquí el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado por favor dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos. Devuélame mucho. Hasta pronto. Adiós.